Bueno, a ver que es esta terrible fumada Babi hace un montón que no lo escucho, o sea, pero hace años Pero es que este cabrón ha juntado, o sea, está Babi, Duki, Milo J, Litkila, Aerobico Remix Tío, siempre me pasa lo mismo con ese tipo de remix Que nunca sé hasta qué punto escucho lo original, ¿sabes? Aerobic no Aeróbico, Babi ¿Sabes? Igual sí Bueno, no tiene mucha pinta porque 3 meses, 294.000 visitas Es algo que no he escuchado en mi puta vida Bueno, tampoco lo voy a querer escuchar porque prefiero no escucharlo Y escuchar ya directamente This is the motherfucking remix, ¿vale? Dejarle un like a su en el vídeo, gente Suscribiros, activar la campana Seguirme en Instagram Estamos en la meta de llegar a los 400.000 suscriptores Estamos en la meta de llegar a los 400.000 suscriptores en YouTube Así que suscríbete si no lo estás A ver si que sí Tengo ganas de escuchar a Milo aquí Porque a Doki ya lo hemos escuchado muchas veces en este tipo de flows A Litkila también Pero a mí lo... Creo que no En algo así tan agresivo Bueno, digo yo que ser agresivo Por el beat Me hace pensar que sí ¿Sabéis cuando fue la época que me... Que escuchaba yo mucho Babi? Cuando Coscu no paraba de llamarle científico loco Me acuerdo perfectamente Eso que hará 3 años O más incluso, ¿eh? Es que Babi es de... Es de los que están haciendo trap hace un montón ¿Sabes? Y yo he escuchado a Babi en la época... Bueno, es que digo en la época Iba a decir en la época de Neopistea Y eso, Neopistea sigue sonando ¿Sabes? Pero yo creo que vosotros me entendéis ¿Sabes? Sí, en trap argentina Yo creo que es de lo mejor, ¿eh? Es muy bueno Babi Y mira que en Argentina hay trap Pa' aburrirte, ¿sabes? Pero es que Babi tiene algo, tío No, 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 es muy bueno, es demasiado, cabrón Es muy bueno, tío Tiene el toque ese... También muy gringo, ¿sabes? Muy americano Es un trap muy bueno, tío No, 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 no Esa entrada de Litkila, ¿qué es eso, cabrón? No, 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 no No, 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 no Que dice todos los shows soldados Lo bueno que es Litkila Lo bueno que es el hijo de puta Buah, difícil superar esa mierda de Litkila, ¿eh? La ha roto todo, ¿eh? Se ha vuelto muy crazy Pero es que claro, es que ahora viene Duki, mira, joder Es que, claro, es que... Méteme una polla por el culo ¿Esta mierda ya la hay en el original o ya es remix? Es que son cosas que, claro, que debería saber, ¿sabes? Pero como no he escuchado el original Superar a Babi en este tema Es su propio tema Mira que suele pasar pocas veces, ¿eh? Que hace su remix y... Y que... Te lleve su propio remix, ¿sabes? Suele pasar muy pocas veces, tío Pero yo creo que esta va a ser una de ellas Enamorando a mi ex en el Netflix No me detengo Un, dos, tres, cero, estrés Te lo resuelvo Su cocinarme Estamos pres del comienzo Meditando estamos presa Pero vuelvo, repito Es que ahora viene Duki y mi lojota, ¿sabes? Es que me cago en mi puta madre Pfff... Hace rato no salgo del party Working for the mami Es que me gustaría que todo esto fuera porque Milo de Super Viral ahora O sea, me encantaría que me dijerais en los comentarios No, es que... Haces esa cara con Milo... O... Milo te parece buenísimo porque ahora mismo es lo más viral Es... ¿Sabes? Eh... Está muy pegado Es que... De verdad me gustaría Pero es que es buenísimo, tío O sea, es que no puedo hacer otra cosa, hermano ¿Sabes lo que te digo? No... No tiene sentido, hermano Hace rato no salgo del party Working for the mami Mira a mis pies Cómo está el gami Cómo se ha tomado esto gami Mi lo suena, mi mantén Los pecas están dropping Los resistan walking Nunca me lo olvide Estraña los... No, vete, vete pa' allí, hombre Vete a tomar por culo un rato, hombre Pfff... Vídeo que posiblemente ha grabado en Madrid, ¿no? Ahora que me estoy fijando en el flow de las calles y todo eso En Madrid, yo creo De hecho, esto parece un corte inglés A ver Bueno, no lo sé tan seguro Pero parece mucho un corte inglés eso Falta, trauma Siento un nudo en la garganta Basta, pausa Esta sí me encanta, yeah Cocinando tengo oro en la olla Una estrella, gano la estrella Michelina Haciendo más Cocinando tengo oro en la olla Una estrella, gano la estrella Michelina Canta, yeah Y cocinando tengo oro en la olla Una estrella, gano la estrella Michelina Y cocinando tengo oro en la olla Una estrella... ¿Cómo, cómo? Y cocinando tengo oro en la olla Una estrella, gano la estrella Michelina Haciendo más hoy a cosas que son hoy a Quiero que conozcan lo peor de mí Sacando todos mis demonios afuera La estuve rapeando una década entera Los temas son tantos que no entran entero Y ustedes ni se enteran todo lo que viví Es que es un hijo de puta, tío Lo bueno que es Tío, y es que... Lo peor de todo es que creo que Esta puta mierda que acabo de escuchar Lo de Bidi Bidi O sea, y nombrando Para todo esto Nombrar a Babi también Es que es un montón, tío Es demasiado Y lo peor de todo es que No lo habrá ni escrito, ¿sabes? Lo habrá salido mientras... Pon ahí el beat Que creo que tengo algo Bidi 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 Es que es un loco, tío Es que no tiene sentido, hombre Que antisocial blues Bidi Babi di boo Transforma a enemigo en muñeco vudú Háblame de flow, háblame de groove Modo diablo es el único mood Desde el fin del mundo la luz en el sur Le roba a la major con morro mi hijo Los flow son tantos que soy acrobático Tengo a mi... Nah Sí, ese también está... Está claro, bueno Gente cruzando el Atlántico Vida Rostal No me importa Esto es ilógico Puro profit Mucho profit Kairómico Miro al espejo Estoy bien Tomo, vete Todo lo tengo Casi no siento los pies Farnático fiel Muchos en vientos O sea, me gusta mucho... Eh... Es que me ha gustado todo, tío No te sabría decir Cuál me ha gustado más en el remix, ¿sabes? O sea, me... Mmm... Creo que sin Babi El tema no sería el tema Que es Obviamente Creo que Es imposible Le da el toque Que le hace falta Pero es que después me dices Oye, ¿cuál ha roto los remis? ¿Sabes? Eh... Duki, Milo o Litquila No te sabría decir, tío Es que no te sabría decir, hermano Me ha gustado mucho La locura que haya hecho Litquila Porque se ha vuelto muy loco Milo... Es que lo de Milo Es un sinsentido O sea... Y lo de Duki es que no... Es que... Me sigo sin entender Que... ¿Quién es Duki? ¿Sabes? No sé... No sé... Hola muchachos Espero que les haya gustado la reacción La suscripción se agradece un montón Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima ¿Cú? Ya... Gracias por ver el video.